Pues alguien que está muy feliz también es la bicha catracha Freddy Rodríguez que comenta acerca de su experiencia que vivió junto a su pareja Dan López en Medellín que por primera vez se subieron a un avión juntos y subieron un video contando todo lo que vivieron, así que veamos. La verdad bicha porque yo sí quería, ya a tiempo yo quería dejar con él así que nos montáramos un avión, ustedes saben y todo el truco porque cuando yo siempre que he ido a Estados Unidos y me montaba los aviones yo decía, ay pucha, ni le hubiera gustado esta experiencia o cuando yo a lugares así, porque él es mucho de tomarse fotos yo soy más de andarle grabando historias y videos para TikTok y hacerles en vivo y él es más como de tomar fotos a estétic y como ni puedo eso, entonces porque él me toma todas mis fotos la mayoría de mis fotos que ustedes ven en mi perfil, todas esas me las va a tomar de él y no, me encantó la experiencia, se montó un avión bueno, él se había montado en un avión para allá de Roatán ahorita se montó un avión normal, vivió la experiencia, le disfrutó yo también lo disfruté y se siente muy bonito muy agradable compartir, tiempo aéreo aéreo